Muy bien, vamos a continuar. Vamos a tener ánimo, entusiasmo y alegría porque estamos con toda la ilusión. Nuestros próximos invitados cumplieron un sueño como lo van a hacer muchos niños en la rehabilitación. Ellos de la calle llegaron al escenario más importante de la música en nuestro país, a Viña del Mar. Durante todo este año compartimos el escenario con ellos. Son garantía de éxito, de alegría, de humor y de buen momento. Aquí está el lindo y el flaco, Dinamita Show. ¡Veinticuatro mil quinientos rayas 03! ¡Veinticuatro mil quinientos rayas 03! Ahora sí. ¡Veinticuatro mil quinientos rayas 03! Ahora sí. ¡Veinticuatro mil quinientos rayas 03! ¡Tan, tan! ¡Más, más, más, más! Nada más. ¿Ah? Flaco, ven, no te pongas atrás. Flaco, otro paso adelante. ¡Ah! ¡Qué bien! Okanaki, todos los dimos juntos el paso adelante, India. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¡Qué bien, qué ánimo! ¡Váyanse a la... ¡Oye! ¡Hay ánimo! ¡Ay, no está nadie sentado! Sí, pero hay ánimo, compadre. ¿Cierto que hay ánimo de colaborar hoy día de todo? Sí. Vale. Vinieron a sentarse para no ir al banco. No, no. ¿Qué? ¿Tú fuiste al banco? Sí, mu. ¿Y? Tuve mala experiencia. ¿Por qué? Justo entraron a saltar el banco, indio. ¡Cómo tanto! Me robaron toda la plata que llegaba yo. ¡Ah! ¿Cómo te iban a robar diez mil pesos? Cada uno que opera como puede, ¿no? Sí. Seguro, dentro de las posibilidades y no más. Pero ahora tenéis plata, vos flaco, que opera. ¿Sí? Sí. Lo tengo. Voy a cooperar yo al banco. Sí. Al banco de Chile. ¿Y? ¿Es deo, no? Sí. No, así estoy al día. Y voy a cooperar yo. ¿Y? Y entró un cabello a saltar el banco. ¿Cómo tanto? Así con un gato. ¿Cómo con un gato? Claro, dijo, todo al suelo o toco el gatillo. ¡Ya! El gatillo. Toco el gatillo. Sí. Aprieto el gatillo. El gato, vos. ¡Miau! Ese es bueno. Ese es muy bueno. Llegaste ingenioso hoy día, flaco. Sí, creativo hoy, niño. Buena onda, compadre. Bien. Bien, ¿cierto? Sí. Oye, ¿por qué no hacemos que la gente participa con nosotros? Ojalá que participen con nosotros, esto. Vale, con el bien. Así le damos ánimo a la gente para que no se colabas. A ver, un, dos, tres. Bien. Pero todos juntos, compadre. A ver, un, dos, tres. Bien. Ahora si lo quieren hacer más internacional, digan, good. Ya. ¿Vale? Ya. Empecemos unos chistecitos cortitos y todo. Miren, pregunta ingenio. Vale. Pregunta ingenio, mira. Debajo un paraguas hay una guatona, una semi-guatona y una flaca. ¿Cuál de las tres se moja? La guatona, obvio. Obvio, la guatona. No. ¿La flaca? No. ¿La semi-guatona? No. ¿El paraguas? Sí, que estaba lloviendo. Ya. Bien. Ah, gracioso. Pregunta ingenio. Pregunta ingenio. Sí. ¿Te hago una pregunta ingenio yo? Ya. ¿Has visto carreras de hombres desnudos? No. ¿Llega más temprano a tu casa? Bien. Bien. Pregunta ingenio, vos flaco. Claro, bien. Pregunta ingenio. ¿No puedo llegar temprano a mi casa? ¿Por qué? ¿Me desocupo tarde de la tuya? Ya. Bien. Bien. ¿Esa pregunta ingenio tienes? Sí. Oye, indio. Sí. ¿Cómo es ahí cuando tu señora está en mi casa? ¿Cuando la tuya está en la mía? Bien. Ya, pero no te enojes, sí, ¿verdad? ¿Qué le dijo el espejo al mono? ¿Qué le dijo? Caremono. Bien. Ya. ¿Cómo se llama la mona que está bien pintadita? No sé. Monona. Bien. ¿Dónde? ¿Cómo se llama el mono que habla solo? ¿Cómo? Monólogo. Bien. ¿Cómo se llama el mono que tiene ruedas? No sé. Monopatín. Bien. ¿Qué le dijo el papá mono a su hijo mono que quería una moto? ¿Qué le dijo? Monótono. Bien. Monótono. Moto. Mono. Usted. Ya. No te enojes, ven. Ah, me da mal. ¿Cómo se llama el mono que juega a fútbol? No sé. Monarde. Di. Es un amigo mío. Juega la pelota. ¿Cómo se llaman las monas que no tienen mucho gusto? ¿Cómo? Mona Lisa. Bien. Ya. Está bien, flaco. Está bien. A propósito de preguntas de ingenio. Para, para. A propósito de preguntas de ingenio, flaco. Sigue, sigue nomás. Sí. Bueno, a propósito de preguntas de... A propósito de preguntas de ingenio. ¿Tú sabes lo que le dijo el novio a la novia en su primera noche luna de miel? No. Por intermedio de este papel lo vas a saber. No tiene nada el papel, po. Sí, po. No tiene nada. No hay nada papel, yo. No hay nada. Ya, pero dobla el papel. Ya. Más. Ya. Más. Ya. Más. Ya. Más. Ya. Más. Ya. Más. No puedo más. Eso le dijo. Y tú sabés... Bien, amigo. ¿Y tú sabés lo que le dijo el novio a la novia después de estar 30 años casado? No. Por intermedio del papel lo vas a saber. ¿Cómo? ¿Qué hago con el papel? Dobla el papel. ¿Está doblado? Eso le dijo. Bien. Buenas noches, gracias. Y fuerza a cooperar. Chao. A colaborar todos. Vamos. El aplauso para Dinamita Show. Venga, muchachos, para acá, que les tenemos sus recuerdos. Démonos un gran aplauso a estos artistas que han crecido tan rápido y tan bien en el gusto popular. Un gran aplauso para Dinamita Show. Ah, siempre son dos porque siempre peleamos. Además han sido grandes colaboradores con las campañas previas a la Teletón. Doble aplauso para ellos. Muchas gracias. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.